Top 6 Christian Nodal y todos los fans de Belinda han quedado enamorados de ella al verla lucir así. Hola, les comento que, como todos ustedes saben, Belinda volverá a ser parte del proyecto La Voz de TV Azteca, por lo tanto nuevamente será juez para la versión infantil, donde los más pequeños tendrán que dar a conocer su talento en el canto para poder sorprender a los coaches y ser parte de alguno de los equipos. Hay que hacer notar que Belinda es una de las pocas estrellas que por su carisma y atractivo ha participado en la mayor parte de las emisiones de este concurso. Al darse a conocer la noticia, muchos de sus fans se dieron a la tarea de analizar los vestuarios que la novia de Christian Nodal ha utilizado en el programa. Es por eso que te pregunto, ¿recuerdas cómo lucía la famosa la primera vez que participó en La Voz? Desde el principio, la bella artista deslumbró a los televidentes con su hermoso rostro, pero sus admiradoras y admiradores no se resistieron en halagar la belleza de la novia de Christian Nodal por sus sexys looks. La primera vez que Belinda se presentó en el reality show de TV Azteca lució muy encantadora, con un estilo tierno y coqueto. La cantante tenía unos prendedores de brillantes en el cabello, un maquillaje discreto, aunque en todo momento estaba acompañada de su oso de peluche. Y ahora que han revelado que la intérprete será parte de los coaches de La Voz Kids, sus fieles admiradores están muy ansiosos por ver los nuevos looks que usará la famosa, pues todos sabemos que en sus anteriores participaciones lució como toda una princesa. Por lo pronto, los fans de Belinda tendrán que esperar hasta el próximo mes de marzo para conocer las novedades que usará en el programa La Voz Kids de TV Azteca, aunque en la cuenta de Instagram del reality show dieron un adelanto del nuevo estilo de la famosa. Pero recordando los vestuarios que ha utilizado anteriormente, quiero destacar aquella ocasión que la vimos con un vestido de encaje negro, look con el que la cantante parecía a toda una reina, pues lo acompañó con una espectacular corona dorada con pedrería y un abanico del mismo color para completar su atuendo. Además, lució unos carnosos labios rojos con los que conquistó a Christian Nodal y a muchos, muchísimos más. Ahora recordemos su lado más angelical, como cuando Belinda lució un vestido plateado muy cortito y escotado que acompañó con un halo en la cabeza que desafió la gravedad, lleno también de pedrería, como no podía faltar en los vestuarios de la bella cantante. Y recuerdan aquel vestido sensual y elegante que utilizó Belinda para acompañar a María José en la interpretación de Prefiero ser su amante, con la que ambas divas unieron sus voces y desataron la locura de los televidentes. La verdad es que, si quisiéramos comentar todos los looks con los que Belinda nos ha sorprendido y enamorado, nos llevaríamos muchos videos. Por lo pronto, deseo que hayan disfrutado los que en esta ocasión recordamos. Y bien, ¿hay algún look de Belinda que para ti sea muy especial? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.